Gracias, diputado Aguilero. Tiene la palabra el diputado Eduardo Soto por tres minutos. Señor Presidente, el presupuesto de salud que destaco fue aprobado por unanimidad de la Comisión Mixta de Presupuestos constituye una señal concreta de la decisión y compromiso de la Presidenta de fortalecer el sistema de salud público en nuestro país. Para ello, el presupuesto de 2015 implica solo en las partidas de salud un aumento del 11,8% por sobre el aumento global del presupuesto de la Nación. En términos concretos, se ponen los recursos donde están las prioridades de la gente. Más de mil millones de dólares extras para la red pública, que atiende a la salud de aproximadamente el 80% de los chilenos y chilenas. La propuesta presupuestaria, señor Presidente, que le atimos esta tarde, se sustenta correctamente en tres pilares. Reimpulsar la inversión en moderna infraestructura hospitalaria, fortalecer la atención primaria de salud y avanzar en la consideración del derecho a la salud como una garantía explícita, gratuita, social y colectiva. Entre estos, quiero destacar la expansión del gasto en inversiones, especialmente aquellos relacionados con nuevos hospitales y consultorios, los que tienen un aumento global del 85%. Es el mayor aumento de este ítem en décadas, señor Presidente. De especial relevancia para los habitantes de mi distrito, es la esperada construcción del nuevo hospital Ezequiel González Cortés. Hospital pediátrico que ha sufrido atrasos considerables sin ninguna justificación. Sin embargo, la Presidenta, desde el primer día de su mandato, ha instruido las medidas necesarias para que a partir del 2015, más de 200.000 niños, niñas y adolescentes de San Bernardo, El Bosque, Wim, Paine y Cala de Tango, entre otras comunas, dispongan de un nuevo hospital de alta complejidad, especializado en la atención pediátrica, con instalaciones y equipamiento moderno. Un segundo término, se fortalece la atención primaria de salud, mediante la construcción de 38 nuevos servicios de atención primaria de urgencia, SAR, entre los cuales aprobaremos 900 millones de pesos para la construcción de un necesario y urgente SAR de urgencia en la Comuna de San Bernardo, en el consultorio Doctor Raúl Cuevas. Y asimismo, destaco en este presupuesto que aprobaremos el aumento de la resolutividad de la atención de especialidad, en salud mental, en centros de salud mental comunitaria, en la Comuna de Wim. Todas muy buenas noticias para los habitantes de la provincia del Maipo y del país que nos llevan a aprobar esta partida presupuestaria. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Soto. Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado...